Aseguran tráiler con cientos de latas de cerveza clonada. El vehículo fue inspeccionado por agentes de la Fiscalía de Oaxaca porque estaba escondido detrás de unos arbustos a un costado de una avenida. El conductor de la unidad ofreció dinero para evitar la revisión. Al inspeccionar la unidad, detrás de estos bultos de azúcar hallaron cientos de latas de cerveza presuntamente clonada. El cargamento fue asegurado. La Fiscalía detalló que será analizado para determinar cualquier tipo de adulteramiento. La Fiscalía detalló que será analizado para determinar cualquier tipo de adulterio.